que tal amigos como se encuentran el día de hoy espero que te encuentres súper bien soy tu servidor y amigo carlos gil y en esta cápsula de desarrollo humano te quiero hablar de la plegaria más poderosa si bien es cierto pues estamos viviendo tiempos menos fáciles muchas personas están enfrentando distintos tipos de adversidades y bueno pues qué podemos hacer cuando estamos enfrentando una adversidad pues podemos hacer muchas cosas lo que esté en nuestras manos realizar para resolver ese problema o esa situación lo peor que podemos hacer ante un momento de emergencia pues es no hacer nada tenemos que actuar y tenemos que tratar de resolver las cosas pero también otra cosa muy importante es realizar la plegaria más poderosa mira la plegaria más poderosa es esta dios mío ayúdame y no te espantes si estoy mencionando a dios no te quiero evangelizar no te quiero llevar a un culto religioso en particular pero sí quiero que todos podamos tener una vida espiritual más intensa entonces si tú estás enfrentando un momento adverso si tú estás pasando por una situación difícil pues algo que yo te recomiendo es que pidas la asistencia divina y la mejor forma de invocar esa asistencia divina es a través de la plegaria más poderosa esa plegaria es dios mío dios como tú lo concibas siempre está dispuesto a ayudarnos pero nosotros tenemos que dar el primer paso se nos ha dicho que dios respeta lo que es el libre albedrío que es el libre albedrío pues nuestra capacidad de decisión dios como tú lo concibas no se puede meter no se puede inmiscuir en nuestros asuntos a menos de que nosotros lo solicitemos entonces porque dios mío ayúdame es la plegaria más poderosa porque es una forma de darle permiso a dios para que actúe en nuestros asuntos así es de que si tú estás pasando por un momento difícil si tú estás pasando por un momento adverso ojalá que no pero si así fuera pues invoca invoca a dios como tú lo concibas y realiza la plegaria más poderosa ya te dije la plegaria más poderosa es dios mío ayúdame pedir la asistencia divina decir dios mío ayúdame pues es un poco como darle permiso a dios de actuar en nuestros asuntos y a través de este mecanismo a través de esta forma pues podemos tener grandes beneficios también fíjate que existe la apología de dios que es la apología de dios bueno esto lo hizo blas pascal fíjate que blas pascal que fue un gran científico que realizó grandes aportaciones a la geometría a la aritmética y a muchas otras disciplinas también tuvo una vida mística él tuvo una vida espiritual muy intensa entonces él hizo lo que se conoce como la apología de dios y decía bueno vamos a suponer que dios no existe pero entonces tú dices dios mío ayúdame tú crees en dios bueno este si dios no existe pero tú crees en dios bueno pues a lo mejor cuando te mueras lo más que va a suceder pues es que te decepciones y digas a dios no existía pero también puede suceder que dios si exista entonces fíjate que si dios si existe y tú creíste en él oye pues fue una maravilla cuando mueras vas a decir oye qué bueno que tuve creencias religiosas importantes que bueno que tuve una filosofía espiritual y bueno pues esto es sensacional entonces hay que seguir esta apología a lo mejor tú dices dios mío ayúdame y no pasa nada pero qué tal que si pase qué tal que con esto estés moviendo fuerzas muy poderosas que a lo mejor aún no alcanzamos a comprender pues yo te invito yo te invito a que desarrolles una vida espiritual más intensa a que realices la plegaria más poderosa la plegaria más poderosa es dios mío ayúdame y sobre todo pues que también hagas oración que no empieces un solo día sin hacer oración acuérdate que la oración es uno de los grandes alimentos del alma y bueno cuando hagamos oración pues ya no tenemos que pedir nada creo que lo único que tendríamos que hacer es agradecer el don maravilloso de la vida pues qué te parece si empiezas hoy mismo a practicar a realizar la plegaria más poderosa del universo que es dios mío ayúdame si estás pasando por un momento difícil si estás pasando por un momento adverso pues lo recomendable es pedir esa asistencia divina y esta asistencia divina se puede solicitar invocando a dios como quiera que tú lo concibas a través de esta plegaria dios mío ayúdame que es dios mío ayúdame es como abrirle la puerta a dios para que actúe en tus asuntos y entonces la carga que tú tienes pues pueda ser una carga más fácil de llevar pues yo soy tu servidor y amigo carlos gil ya sabes que todos los días tendrás una cápsula de desarrollo humano así como está a las 9 de la mañana a través de facebook a través de youtube a las 6 de la tarde tuvo programa opciones de vida de 6 a 7 de la noche igual a través de facebook y de youtube y todos los enlaces están en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com amigos opcionautas no me resta nada más que desearte un día verdaderamente maravilloso lleno de éxito lleno de realización lleno de cosas maravillosas en compañía de todos tus seres queridos sonríe y mira algo que a mí me ha ayudado mucho es esto si tu problema tiene solución de que te preocupas si tu problema no tiene solución de que te preocupas pero pide pide esa asistencia divina y acuérdate de los preceptos que hemos escuchado pide y se te dará lo peor que puede suceder es que no pase nada pero qué tal que si pase pues yo estoy seguro que van a suceder cosas buenas y maravillosas en tu vida yo soy carlos gil te deseo lo mejor hoy y siempre y te recuerdo quién es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos